La Virgen de la Almona llegó en diciembre de 2016 al Instituto de Restauración. Había sido recientemente adquirida por la Generalitat Valenciana. Se decidió que directamente entraran al Instituto y que fuéramos nosotros los artífices de su recuperación. Tenía un repinte total. Había una Virgen que no sabemos si se pintó en el siglo XIX o XVII. Era una Virgen que se había adecuado a nuevos estilos, pero no respondía para nada a los patrones de ese momento. En un principio se realizaba una documentación fotográfica muy exhaustiva. Fotografía visible de toda la imagen en completo y de detalle. La fotografía ultravioleta nos da mucha información sobre todos los repintes y antiguas intervenciones que haya podido tener la obra durante toda su historia. La fotografía infrarroja nos permite identificar el dibujo subyacente, o sea, aquel dibujo previo que realiza el artista antes de pintar la obra. Se llama la Virgen de la Almoina porque la ha encargado el gremio de Molineros, justamente la Almoina es como la limosna, ellos la encargaron como Virgen de Devoción, solo que la depositaron en la Catedral de Valencia para poderle darle culto allí, seguramente porque ellos no tenían un edificio de culto. Y no sabemos qué pasó después de ir a la catedral, pero acabó en manos privadas. La buena noticia es que la Generalitat se enteró de su venta y pudo adquirirla. Nada más llegó, empezamos a hacer una limpieza, se empezó a limpiar por la mano del niño y vimos que abajo no había nada. Entonces, bueno, pues nos entró el pánico diciendo, pues esta no es la Virgen del Maestro de Pereira, si esto es un repinte y abajo no nos sale nada, socorro. No sabíamos si seguir, no seguir. Hicimos estudios radiográficos, vimos que se transparentaba abajo, sobre todo, la branca del coral que llevaba el niño, intuimos que podía haber algo, seguimos limpiando y vimos que abajo se conservaba la Virgen del Maestro de Pereira, íntegra y además maravillosa. Una vez se quitó todo este repinte, ya se hizo una segunda limpieza, que era todo el barniz oxidado que tenía encima. Realizamos unas catas, nos apoyamos en los métodos científicos para saber si había también otra capa de suciedad y un barniz encima que no nos dejaba ver pues toda la poligromía del Maestro de Pereira que conocemos. Nos aventuramos a sacarla y es lo que realmente estamos viendo ahora, pues todos estos colores que son propios de la época y de este pintor. Es un pintor de finales del gótico internacional, la transición entre el siglo XV y siglo XVI, con una calidad extrema, ha sido fundamental y lo va a ser todavía más la historia del arte valenciano. En primer lugar, nos apoyamos mucho en los estudios científicos, sobre todo en las estatigrafías, porque habían dos redorados hasta llegar al dorado original. Ahí empezamos nuestra labor de ir eliminando capa por capa. Comprobamos que el burilado tampoco correspondía con las marcas de buriles de los fondos dorados y empezamos a seguir limpiando a punta de bisturí. Nos costó mucho porque entre capa y capa tuvimos que consolidar para no eliminar la capa original hasta llegar al buril original que ya comprobamos que era su oro original. La verdad es que hemos tenido sorpresas porque con la primera limpieza, cuando se levantaron todos los repintes que tapaban el original, pues cambió disposición de la mano. También cambió el coral del niño que no se veía, las piernas del niño están en una disposición completamente diferente, el pelo también ha salido muy bonito, que era un repinte muy burdo. Los pliegues no tenían nada que ver, no eran tan angulosos como característicos de la época y la verdad es que fue una sorpresa muy grata. Y lo que ya fue el colofón de todo en la limpieza fue cuando nos salió la rueda de molino, que es del gremio de los molineros, que es la que realmente pagaron en la ejecución de la tabla. Nunca pensábamos que la obra tendría esta calidad. Cuando te viene una obra tan repintada vas con mucha cautela porque no sabes lo que te vas a encontrar bajo y porque el nivel de deterioro puede ser increíble. Y a lo mejor voy levantando, voy levantando y luego está totalmente deteriorada. Pero esta obra nos dio una gran sorpresa porque la calidad que había debajo era estupenda. Todo el instituto estamos encantados de haber podido recibir esta obra y de los resultados que estamos teniendo. Se puede ver y mostrarla tal y como la ejecutó el maestro de Perea. ¡Gracias!